Así es como preparo mi matcha todos los días. Cómo lo preparo y todo lo que utilizo. Lo primero es calentar agua. Esta tetera eléctrica me permite controlar la temperatura. Ya le puse agua, así que acá se puede ver cómo está hirviendo. Ahora estoy utilizando esta matcha que es muy rica. Ahora sí, tenemos todo listo para empezar a hacer matcha. Le coloco dos scoops de matcha. Y así es como me gusta para una taza. Tal vez es muy concentrado, pero me gusta mucho porque al final lo diluyo con más agua. Hay personas que utilizan solamente un scoop y con eso vas. Depende mucho de cómo te guste tomarlo. Ahora utilizo esta herramienta que es muy útil para disolver e incorporar todo el agua y el matcha. Vas a ver cómo se forma como una espumita por encima. Lo recomendable es hacer como una Y o una W, no en círculos. Y tienes que hacer esto hasta que ya no quede ningún grumo. Te recomiendo tener esta herramienta, se llama chancen de bambú. Puedes conseguirla con nosotros en nuestra página web. Ahora sí, tenemos un rico matcha listo para servir. Colócalo en un recipiente que está listo para tomar. Esto es matcha concentrada, que lo puedes mezclar con leche o con más agua. Para esta ocasión estoy utilizando solo agua. Y el resultado es un sabor muy suave, un poco amargo y ese sabor tan rico de matcha. Se está hablando mucho de los beneficios que tiene el matcha y de la cantidad de cafeína que contiene. Definitivamente es una bebida que te recomiendo mucho si tomas café. No es muy suave como un té y tampoco es tan amargo como el café. Es como un intermedio. Muy bueno. Gracias.